Les contamos por ahora que el gobierno anunció hoy un acuerdo con la Universidad Santo Tomás para formar 15 prótesistas al año. Los nuevos especialistas serán capaces de fabricar, montar y adaptar los aparatos ortopédicos. Estos son los primeros pasos de Valentín con una prótesis de rodilla para abajo. A sus 71 hace un año que sufrió una complicación circulatoria y le amputaron una pierna. Hoy le han colocado por primera vez el aparato que le permitirá volver a andar. Recién me la acaban de colocar, en este momento me la acaban de colocar. Así que recién voy a empezar a ver cómo camino. ¿Y cómo se siente? Con Manuel. Cada año se necesitan en Chile 4.000 nuevas prótesis como esta y tan solo se fabrican 400. El gobierno anunció la formación de nuevos prótesistas que fabriquen, monten y adapten los aparatos ortopédicos, reduciendo así sus costos. Una prótesis está hecha con un molde a la extremidad. Y muchas veces la persona puede, por ejemplo, cambiar de peso y cambia la forma y entonces hay que estarlo acomodando. Y eso también necesita de una persona que esté adecuadamente entrenada para hacer las modificaciones de la prótesis. Y eso muchas veces está también deficitario en nuestro país. Por eso es tan importante invertir en el recurso humano, invertir en personas que estén capacitadas para poder desarrollar esta labor en la mejor forma posible. En 2017 la primera generación de prótesistas comenzará su labor gracias a un convenio con una universidad del país. Desde ese momento, cada año 15 nuevos especialistas se incorporarán al gremio. Que nuestros estudiantes conozcan la realidad de distintos niños con distintas circunstancias especiales nos parece tremendamente importante para el quehacer de su vida profesional. Y es por esto que estamos tremendamente felices y orgullosos de poder aportar en la formación de técnicos como formación de profesionales en el área, ¿no es cierto?, del desarrollo de la mejor funcionalidad de todos aquellos niños. En este taller del Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda, situado en la comuna de Peñalolén, se realiza el proceso de montaje y adaptación de las prótesis para los pacientes. Marcelo es uno de los cuatro técnicos expertos que existen en todo el país. Ya están las piezas acá, son de alta calidad, son alemanas, son francesas algunas y el montar una prótesis y alinearla en tiempo no costaría mucho. Mejorarle la calidad de vida claramente, insertarlo en la actividad diaria dentro de su hogar como en la parte laboral. Este nuevo plan de formación permitirá abaratar los costos de las prótesis. Se podrá acceder a ellas a través de FONASA y SAPRES o el Instituto Teletón, un desarrollo que ayudará a elevar la calidad de vida de las personas en situación de discapacidad. Revisamos ahora la información internacional.